Muy buenas tardes amables televidentes desde su programa y hablando de deportes aquí como lo vemos acá acá y hablando de deportes Camilo de la Cruz con todos ustedes hoy bajo la producción del periodista cronista inmortal del deporte dominicano Don Kuki Córdoba voy a hacer un preview a algo que tenemos un par de videos ahí antes quiero decirles que ayer el premio que todo el mundo habla a través de redes sociales prensa escrita y medios digitales los premios soberanos fueron en el día de ayer tuvieron un punto a su favor desde mi punto de vista que fue incluir a muchas figuras del deporte en los premios soberanos traigo parte de eso en el día de hoy y además de eso me sorprendió vi al fotógrafo como yo le llamo a Octavio Dottel dentro de las figuras que participaron ayer atención nuestro querido amigo Janle Rosario el ingeniero Janle Rosario si aquí se habla de farándula a veces si pero eso le corresponde más tarde a la reina del UHF Mirna Pimentel y realmente hablando de deportes yo me emocioné al ver tantos atletas deportistas actuales otros retirados como Octavio Dottel David Ortiz vimos también ahí aparte de las reinas del Caribe fue Gina Manbrú y Camil Domínguez traje fotos de eso y además pero antes quiero entrar en detalles el día 8 de abril usted que me está escuchando el estadio de la normal probablemente se caiga si el 8 de abril se caerá el estadio de la normal porque hay un evento deportivo allá con grandes estrellas del béisbol de ayer como escribe Don Kuki la columna los viernes béisbol de ayer señores se cae yo creo que se cae el estadio de la normal en esta ocasión figuras en todas las posiciones estrellas como yo dije en un tuit que colgué a través de la cuenta roba en deportes un juez eso será un evento de estrellas para futuras estrellas en un campo de estrellas como es el estadio la normal atención José Ramón Guerrero estaremos por ahí y hay una gran sorpresa le estoy preparando algo muy especial a todos los que asistan los ex atletas y atletas vigentes que asistan allá para ese día domingo 8 de abril porque vuelvo y reitero es un evento para atletas por atletas y para el futuro del estadio la normal esperemos a ver vamos a ver que sale de ahí señor director quiero comenzar así este programa y quiero que me dé paso mire ahí a las bellezas que estaban ayer esa es una de las imágenes pónganme la otra imagen de de las reinas de las que aparece otra imagen de las dos chicas ese es David Ortiz miren la miren qué bonita qué bonita se ven esas chicas el hombre del Lisey el amigo del parabólico señores estuvo también presentando un premio miren miren lo elegante de David Ortiz eso dice en el preview del after party que parecía más bien una fiesta del comité político del PLD porque eran luces moradas y amarillas a lo interno el after party y vamos a ir a esta imagen de David Ortiz adelante Buenas noches buenas noches cuánta gente bonita aquí que bien me imagino que hay dos o tres allá afuera que me conocen pero hay otro que en su casa aquí a lo mejor no sepan quien soy voy a aprovechar este momento este escenario para presentarme mi nombre es David Américo Ortiz Arias algunos me dicen David Ortiz otros me llaman Big Papi David este que está aquí es un hombre que luchó en cada etapa de su vida tuve que enfrentarme a obstáculos vencer miedo superar dificultades sé que en sus casas hay muchas mujeres en este momento están viviendo su propio miedo este fenómeno este fenómeno de los feminicidio en nuestra sociedad se está volviendo viral esto necesita un stop hay que pararlo debe terminar recuerden que estamos matando el único ser que después de Dios nos da la vida bueno vieron así David Ortiz hizo su introducción y por eso es que yo digo no solamente deportes béisbol baloncesto fútbol americano fútbol soccer hay que hablar si no fue tomado en cuenta y eso le sirvió a David Ortiz ayer para hacer uno de los momentos más altos entre las intervenciones de las figuras que participaron eh las chicas reinas del caribe Gina Mambrú y Camil Domínguez presentaron un premio José Luis continúa con gripe además quiero decir que eh este momento lo vamos a repetir al final del programa porque David Ortiz enseñó que no es solamente fue duro solamente con el bate en grandes ligas el hombre eh llevó el mensaje lo supo llevar manejó el escenario un escenario tremendo me gustó esa pulserita que tenía no tengo una de esas porque realmente es un relojito bastante caro y David Ortiz realmente fue la figura en su punto que supo dar el mejor mensaje para lo en contra de este de este vamos a decir mal social que se ha vuelto viral en República Dominicana no solamente aquí también otros países de América Latina que son las muertes de las mujeres no hay forma de cómo justificar esto tampoco de ningún tipo de agresión hacia nosotros los hombres tampoco es justificable cada quien debe de ser respetado hombre o mujer y defiendo los hombres como siempre lo hago ahora quiero continuar diciendo que eh noticia de último minuto en el campo en ámbito del béisbol dominicano señoras ha seguido caliente el béisbol ayer vimos a Franklin en los premios soberanos haciendo su su show Dean Trinor acaba de ser nombrado Dean Trinor acaba de ser nombrado dirigente de los toros del este ya lo saben esa primicia sale aquí en y hablando de deportes quiero también decir en el entorno de baloncesto que hoy inicia el torneo número 42 de Abadina siempre siempre seré portador de el torneo de Abadina este espacio es de ellos siempre y cuando me den el debido respeto lo digo desde aquí porque las luchas que ponen a coger a los nuevos y a los nuevos talentos y a los que no están pegados porque es así con las credenciales y eso a mí me querían poner coger trote digo yo van a coger lucha conmigo entonces pero ya eh con el debido tiempo me acredité me la hoy por fin me la dieron atención saludo a ella especial al profesor Fernando Teruela Cintia Arias que son la gente que resuelven yo me manejo así hoy dedicado a Franchi Prats un grande del baloncesto eh realmente con grandes jornadas en el deporte dominicano inmortal del deporte dominicano hoy dedicado a un Franchi Prats que está con nosotros y entre nosotros todavía con vida y Dios le ha dado fortaleza suficiente para enfrentar lo que realmente ustedes muchos saben pero ahora vamos a hacer una pausa comercial señor director y además quiero decirles cuando retornemos vamos vamos a caer con las palabras de Franchi Prats en el evento que se estuvo realizando la gala que muchos no pudieron ver a través del medio tradicional como es la televisión se va a estar pasando aquí dentro de este programa ese ese pequeño discurso que dijo Franchi Prats a todos los asistentes adelante con la pausa señor director señor director ahora vamos a pasar con el video de Franchi Prats las palabras centrales ya en el evento del lunes vamos a verlo disfruten de esto realmente cuando usted entienda prudente usted me me avisa señor director y le damos para allá Franchi Prats en el torneo número 42 del distrito nacional que empieza hoy con el juego entre Rafael Varias y el equipo Huellas del Siglo estamos listos ya bueno ahora puede pasar señor director con Franchi Prats en la gala y el discurso del adelante me hace sentir más que orgulloso de que por lo menos yo sé que durante mi larga carrera mi trayectoria mi hermano sexto dejé grandes amigos que conservo todavía hermanos compadres tengo que hacer una selección y decir que en momentos difíciles allí que se conocen donde están los amigos tener aquí a Rafaelito Espallá, mi compadre, Dero tener a Zuncar, tener a Alba, tener a Coquilanca tener un grupo de hombres que no se ha separado de mí en todos momentos difíciles porque la gente me ve ahora pasando un momento difícil pero yo pasé muchos momentos difíciles en mi carrera tuve de costura de tenor de Aquiles, ocho operaciones de provincia yo tengo una prótesis de cadera a mí me dio un bifado, por cierto aquí está mi médico, bebé Fabriciano y yo que hace seis años me salvó la vida y por eso yo digo que yo soy un guerrero bendecido porque no es esto que hoy mucha gente sabe que yo estoy en este trayecto tan difícil, tan puesta arriba pero además tengo una familia que asumió el reto de que yo iba a salir de esta situación en que yo me encuentro tengo unos hijos aquí está Alejandro todo el mundo lo conoce porque es atleta, selección nacional de boliche está mi esposa Betina que tiene 35 años soportándome eso no es fácil esa heroína mi hija que la expuso está muy mal del virus ese que anda pero que ha sido otra que ha asumido esta lucha la han asumido como soporte a su papá y quiero agradecer a tanta gente como presidente del multioolímpico presidente de la federación Fernando que no me suelta eso es el mensaje el ministro me llama de noche y yo digo a mí lo diga a mí lo diga o sea son cosas que uno que uno lo va valorando en el camino y se va dando cuenta en el camino del aprecio que le expresa la gente a uno eso es invaluable gente que yo no creí Roberto Ricic que es el presidente del Santo Domingo Tennis Club que está aquí donde yo asumí el tenis como un deporte secundario y me recibieron en la bocha como mi segunda casa y ha sido un gran soporte para mí en estos momentos señor Willardín el señor Simón Lizardo del Banco de Cervas se han comportado conmigo con un cariño un afecto Magin Díaz de la dirección de general de impuesto interno deportista por demás también ha sido un gran soporte el señor Antonio Chajín Felipe Payano son tantas las personas que me han llamado a mí para decirme lo que tú necesites si necesitas irte a la China te vamos a mandar a la China yo no voy a ir para ningún lado yo voy para arriba yo voy mejorando de manos de los médicos dominicanos que me han tratado siempre desde mis lesiones desde mi infarto y ahora con esta situación de mi cáncer señores nosotros tenemos aquí grandes médicos gente que te trata como una humanidad impresionante que yo no lo voy a recibir en ningún sitio del mundo y eso es lo que a mí me ha mejorado las oraciones de todos ustedes el cariño de todos ustedes el afecto de todos ustedes es lo que me tiene a mí aquí hoy no tengo fecha de vencimiento y voy y voy a dar testimonio de todo lo que ha hecho el Señor Jesús por mí porque no es ahora que ha estado a mi lado viene a mi lado desde que yo comencé mi carrera y comenzaron las lesiones y me ha sacado de cada una de ellas y esta no va a ser la excepción lo quiero gracias al comité ejecutivo de la barina gracias al comité organizador y que yo la amistad ahí estuvieron las palabras de Frank Prats las cuales las traje en el día de hoy hoy que inicia el torneo de baloncesto del Distrito Nacional es dedicado a Frank Prats su número 13 retirado torneo número 42 recordarles que el supermercado Dragón de Oro está abierto las 24 horas del día todos los días del año con Juan Tomás Santana al frente del negocio y además los supermercados centrales en Santiago que son dos de la misma familia Dragón de Oro y con el mismo horario y calidad en el servicio este programa dentro de unas horas será subido a YouTube usted lo puede buscar hasta la próxima si Dios lo permite